Meditará que el Señor anunció que Él vendrá que aquí a las puertas está y será que al venir juicio hará hasta el fin velar que Él vendrá porque nadie la hora sabrá ya se oye el clamor que anuncia el Señor que sería cual noche de angustia y dolor más a todo aquel que viola su ley y en el Evangelio no ha querido creer pero hay un perdón para el pecador y arrepentido implora el perdón más a todo aquel que viola su ley y en el Evangelio no ha querido creer pero hay un perdón para el pecador y arrepentido implora el perdón y arrepentido implora el perdón en el Evangelio no ha querido creer porque no sabía que yo te ofendía bendito Señor bendito Señor bendito Señor